Saludos, titulamos este vídeo Gráficos, comprensión básica inicial total 1 de codificación de la película El corazón del ángel número 18. Nosotros recordamos que en vídeos anteriores hemos presentado la tesis de que Lucian no puede por la fuerza apropiarse de nuestra alma o de nuestro poder interior. Y también hemos expuesto que la afinidad sanguínea, por ejemplo, de un padre a un hijo, pues no consigue tampoco poder expropiar, vamos a decirlo así, expropiar un alma, es decir, posesionarse de ella. Ni tampoco la fecha de nacimiento, porque esos son los trucos de los que se vale Lucian en la película para engañar a Johnny Fabury y hacerle caer en la trampa. Entonces, eso que nosotros hemos expresado queremos hacerlo más gráfico, queremos expresarlo mediante ejemplos más perceptibles. Y hablando de perceptibles, tenemos que decir que todos nuestros vídeos, incluso una teoría sobre la forma del cosmos, que es la que nos da a nosotros el máximo discernimiento, pues requiere considerar la existencia de lo imperceptible. Es decir, que lo que no podemos ver ni manipular, porque no podamos hacerlo, no quiere decir eso que no tenga existencia. Entonces, esto para nosotros es, dijésemos así, una condición, una condición elemental para poder alcanzar comprensión. Y nosotros comprobamos, y cualquier persona creo que también, que todo el adoctrinamiento cientifista, pues nos hace como si dijésemos así, la religión de la ciencia, que nos dice que solamente lo científico manipulable, perceptible, repetible, etc., pues es lo verdadero y lo demás se desecha, como si no tuviese existencia. Entonces, nosotros decimos, eso es un reduccionismo que te evita toda comprensión de esta realidad, porque esta realidad se compone de partes imperceptibles, pero que tienen existencia. Y la principal, evidentemente, pues es el tercer eje, dijésemos así, o el poder de la fuente original, que es imperceptible por su propia naturaleza, al ser la causa y nosotros ser el efecto. Entonces, nosotros decimos que no se requieren grandes estudios ni conocimientos para llegar a esta comprensión de la existencia de lo imperceptible. Simplemente, si la persona analiza o un niño se le explica, mira el crecimiento de las plantas y verá que las plantas tienen una parte imperceptible, que es la que las hace crecer y reproducirse. Al igual que toda la biología, las células, la división celular, siempre habrá una fuerza que existe, como ya hemos visto en vídeos anteriores, que sea la que realiza esa división celular y esa fuerza es imperceptible desde todo punto de vista. Lo mismo que la fecundación, la fuerza que hace unirse a espermatozoide, óvulo y a partir de ahí iniciar un crecimiento, esa es imperceptible la fuerza. Solamente los fenómenos físicos son los que percibimos, pero no su fuerza. Incluso cosas tan elementales como nuestro propio pensamiento, nosotros nuestro propio pensamiento, que quizás es lo más definitivo que tenemos en relación con nuestra conciencia, pues es imperceptible. Nosotros no podemos percibir nuestro pensamiento, pero porque sea imperceptible el pensamiento, podemos afirmar que ya no tiene existencia. Bien, pues entonces, es necesario porque nosotros vamos a dar una ejemplificación de las fuerzas del cosmos que son imperceptibles, pero que decimos que tienen existencia. ¿Y en qué podemos basarnos? ¿Cuál es el modelo que vamos a emplear? Pues vamos a emplear un simple modelo de un globo, porque un globo, pues para nosotros es un modelo muy, dijésemos así, muy representativo, porque esta realidad, si sabemos que existe lo imperceptible, tenemos que comprobar que los elementos más densos, más pesados, pues son los más perceptibles. A medida que se van haciéndose sutiles, pues se va perdiendo su percepción, así por ejemplo, el aire, el aire ya no se ve, pero sabemos ya mediante otros procedimientos que existe, pues muy bien. Entonces, ese modelo, esto es lo que queremos representar con un simple globo, la manera que se nos ocurre más visual, podemos decir. Entonces, un globo, tenemos que considerar que entonces la parte imperceptible, que es la fuerza que empuja, pues sería el aire, el aire interior. Este aire interior, pues se ha formado, se ha formado por la fuente original, emitiéndose de sí, hacia un exterior, desde dentro hacia afuera. Ahora, precisamente, también hemos visto que, como la energía va y la emisión desde dentro hacia afuera, pues entonces, si está Lucian y sus servidores están más alejados del centro, pues entonces el camino de retorno no es posible, porque la fuerza lo está empujando, los está manifestando, los está creando, dijésemos así, y manteniendo y sosteniendo. Entonces, en este globo, pues podemos considerar dos partes fundamentales, esenciales. La parte activa, que sería la fuente original, que sería el éter, o las manos invisibles de la fuente, o el aire, en este caso concreto, pues crea una superficie exterior, que sería la goma del globo. Sería la goma del globo. Y entonces, en esta creación, ya lo veremos en vídeos siguientes, pues la realiza mediante dos polos, podemos decir, dos polaridades que podrían estar situadas en los extremos, mientras que la parte más central, que podría ser la parte ecuatorial, la señalamos aquí con una línea. Entonces, si ven cualquier globo, también verán que en esta parte, en este extremo, pues están más densas, la goma está más densa, al igual que en esta otra porción, está más densa. Por eso nosotros decimos, hacia los polos es hacia la corteza, y en el ecuador es hacia el centro. Entonces, nosotros estaríamos más en la parte del centro, mientras que Lucian, pues estaría, y sus servidores estarían en la parte más exterior, más corteza y más exterior. Pero entonces, nosotros decimos, nosotros decimos, en realidad, este ejemplo nos muestra claramente la conciencia, la conciencia de la fuente, que no se le escapa, no se le puede escapar nada, porque ella está manteniendo toda su creación. Cualquier movimiento que se realice, por ejemplo, en este globo, si cogemos y pulsamos y ponemos una parte más densa, pues entonces, en cualquier parte, eso lo sabrá inmediatamente la tensión de la fuente original, porque se le transmite ese movimiento, evidentemente, al igual que si una parte se hace más sutil, o se avanza más hacia el centro. Entonces, no se le escapa, no se le puede escapar nada, porque está sosteniendo, la fuente original está sosteniendo como el aire de este globo sostiene toda la goma y todo el globo, y lo conoce, evidentemente, porque algunas personas, como cientifistas, pues dicen, bueno, puede existir una fuerza, pero no tiene conocimiento, eso es una incongruencia. Si nosotros ya tenemos conocimiento e inteligencia, ¿cómo la fuerza creativa no la va a tener? Entonces, en relación, queremos decir algunas características. Primeramente, conocimiento. La fuente original lo conoce todo y no se le escapa nada, porque lo crea y lo mantiene todo. Y otra cuestión, impenetrabilidad. Ninguna de estas partes puede penetrar en contra de la presión que ejerce la fuente creativa. Y entonces, ¿dónde estarían los cambios o los movimientos? Pues en la goma, en la superficie, en la corteza, aquí es donde estaría realmente la acción de Lucian y la lucha. Y aquí es donde el ser humano, pues, se la juega y se la está jugando en esta lucha, porque la parte más exterior, pues, lucha por engañar para que la parte más central, que sería la humanidad, pues, baje. Sea ella misma la que se desvirtúe a sí misma y baje. Y entonces, aquí en la corteza, sí se produce ese ascenso, ese ascenso de Lucian. Y esto explica también, y explicará, que no se pueda tampoco, pues, caer en pensar que te pueden sustituir a ti, porque la misma presión que te mantiene a ti en tu esencia, pues, es la que mantiene a tu padre. Por eso tu padre no te puede tampoco sustituir. Y es la que mantiene también a este soldado, aunque haya nacido igual que tú. Entonces, ella, eso hace, y como no existen dos elementos iguales, porque para hacer una sustitución tendría que ser que algo sustituya y sea idéntico, y como estamos viendo, de una sola unidad, todo es una diferenciación, una diferenciación que veremos en el siguiente vídeo de manera más concreta. Entonces, en este queremos también manifestarlo. Hemos visto ya que tenemos aquí este modelo de cósmico, que nosotros seguiremos con él, que es el modelo de las tres fuerzas de este universo. La amarilla, que sería el eje central, y después dos polos, uno de rojo, podemos situarlo en la parte superior, y otro azul que estaría en la parte inferior. Pero también, aquí nos interesa mucho poner la corteza, porque la corteza la estamos poniendo en marrón, al igual que aquí también la estamos poniendo la corteza en marrón, porque como estamos con este vídeo y con esta lucha de Lucian y sus secuaces, pues entonces nos interesa representarlos, nos interesa representarlos para saber, saber evidentemente su acción y su poder, y cómo realmente, hasta dónde tienen sus límites de su poder. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta parte de la derecha, que hemos hecho, imaginémonos que es este mismo globo, pero ya para ver más a los individuos concretos, o podemos decir células, cada una de estas células, que sería cada uno de estos cuadritos, un cuadrito como estamos viendo, más representado, pues sería un elemento, podría ser un humano, vamos a decirlo de esta manera, vamos a centrarnos en esta parte, que es la que nos interesa aquí. Entonces, hemos dicho que aquí en el centro, en el Ecuador, pues estaríamos, estaría, dijésemos así, la parte humana, que está más próxima a la fuente, y después habría otra serie de divisiones que están algo más alejadas, porque aquí en el Ecuador es de donde se produce, desde el centro de este globo hacia el Ecuador, y en marrón, pues estaría toda la corteza, porque el marrón también rodea, rodea también a todo este globo, porque está en el exterior. Pero, si vemos el amarillo, que es la fuente, y la fuerza de la fuente, decimos que está en el centro, pero también, como se percibe, pues está rodeando también todo el exterior, porque esto es la totalidad, no puede haber nada que escape a la fuente original, y entonces rodea toda la creación por fuera, y la rodea también por dentro. Y entonces, aquí en la superficie del globo, como hemos visto, en esa goma, es donde se produce la lucha, la lucha de Lucian, y el engaño de Lucian, y el control que tiene de toda esta dimensión exteriormente, tiene todo el control, pero lo que no lo tiene es de nuestro interior. Pues nosotros, si nos fijamos en este cuadrito, que sería un ser humano, pues vemos aquí tres partes fundamentales, los dos polos, que serían polo masculino y polo femenino, porque tanto el hombre como la mujer tienen los dos polos, pero en distinta predominancia, podemos decir, polo masculino y polo femenino. Y hemos puesto en el centro, en coordinación, pues el amarillo, porque ahí es donde está pulsando, está pulsando la fuente que está manteniendo a este elemento, que es este cuadrito, igual que a todos los otros elementos que están, y tienen que tener todos esa polaridad. Y entonces, pues, ¿cuál sería la estrategia? Porque también vemos aquí, los siguientes, todos lo hemos puesto, algo menos, pero en todos está también la línea amarilla, queriendo decir que en todo elemento tienen que estar estos tres ejes, y el eje central amarillo es el que nos mantiene, nos mantiene aquí. Pero, hemos dicho ya que aquí es donde se produce la lucha, ¿qué haría entonces Lucian, que está en la parte más exterior? Pues él, como es mucho más antiguo, mucho más conocimiento, mucha más tecnología, etcétera, etcétera, pues siempre domina exteriormente esta dimensión. Y la manera, él tiene que engañar, porque por la fuerza él no podría ocupar este sitio, este sitio del humano, o el sitio de Johnny Fabury, por la fuerza, aunque hubiera hecho un contrato, si no hubiera sido Johnny Fabury el que se hubiera desvirtuado, él no podría subir. Pero una vez que Johnny Fabury se desvirtúa, entonces él ya pierde fuerza, es decir, pierde, dijésemos así, sutilidad, y se hace más pesado, y entonces una parte más pesada asciende, que este sería Lucian. Y por eso decimos que aquí estaría la lucha, en esta superficie. Y a la conciencia, la verdadera conciencia, aunque Lucian se ponga para engañar a toda la humanidad, diciendo que es el verdadero Dios, pues a la conciencia no se le escapa nada, pero la conciencia, como otorga el libre albedrío, pues entonces está, dijésemos así, expectante. Y ya hemos dicho que a ella, cualquier cambio que se produzca, aquí por la parte exterior, a ella no le influye, porque hemos visto que la presión de interior, el volumen que tiene de aire ese globo, pues sigue permanentemente, aunque tú el globo lo comprimas por una parte o por otra, él siempre mantiene su volumen, es decir, que las acciones por fuera no le afectan directamente, pero eso no quiere decir que no lo conozca. Y también el único que puede después deshacer esta creación, y realizar sus ajustes, quizás que también los realiza de modo cíclico, de modo cíclico, además de que también Lucian también puede hacer ese tipo de reseteos, podemos decir, pero la última palabra siempre la tiene la fuente original, que puede ella producir, dijésemos así, y al igual que una manifestación exterior, pues también puede producir una inmanifestación, es decir, pasar a un estado antes de la creación, pero esta es la creación que nosotros estamos ahora mismo, en la cual estamos, y por eso tenemos que analizarla, y decodificarla, entonces decimos que mediante este cuadro, pues podemos ver claramente cuál es el procedimiento, por eso ni siquiera le hemos puesto, aunque también tendría línea amarilla Lucian en su interior, es decir, tendría porción, porque no puede ser de otra manera, pero sería tan escasa, está tan alejado, que ni siquiera sería perceptible, pero todas las células, o todos los individuos, pues tendrían en su interior esta parte, entonces, la única acción que debe hacer el humano, es mantenerse fiel a sí mismo, a su equilibrio, a su equilibrio de nacimiento, no tiene que luchar con ningún otro semejante, pero Lucian te adoctrina para que sea eso, para que tú estés totalmente unos con otros, y entonces perdiendo energía, desangrándose podemos decir, y entonces eso a él le sirve, le sirve para tomar esa energía, y la máxima que toma es cuando engaña a un alma, que lo hace caer y desequilibrarse, entonces él sube y se mantiene, y se mantiene aquí, por tanto terminamos, no sabemos si habrá servido mucho, tendremos que seguir explicando más por este, el cosmos, el sistema del cosmos, pero hemos querido hacerlo lo más elemental, incluso infantil posible, para que se perciba la idea, la idea de que todos somos mantenidos, por esta fuerza, que le podemos decir también éter, que no es la gravedad realmente, son las manos invisibles, o el electromagnetismo, el que mantiene esta realidad, que, dicho de otra palabra, es el espíritu imperceptible, imperceptible, pero activo, activo y existente, aunque no lo percibamos, entonces tenemos que terminar, y terminamos con, con el pensamiento, de que el humano, está sostenido por la fuente original, y sólo tiene que mantener, su equilibrio natural, su conciencia, y de esa forma, será fiel a sí mismo, y a su fuente origen, terminamos deseando para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento,